Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este subvídeo podcast. Yo soy Alex Reina y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Oigan, el día de hoy... Eso es todo, amigos. Es que estos temas son fuertes y cuesta trabajo empezarse a abrir, pero bueno, lo hago ya una vez encarrilado, por supuesto que me explayo muy bien. Y el tema del día de hoy es ¿por qué me separé de mi relación? Que luego muchos me han preguntado, supieron ciertas cosas. Evidentemente no fue una sola razón, sino que fueron varias. No todas las puedo exponer por muchas razones, pero de a poco a poco, por supuesto, estaré hablando desde un punto ya más relajado, más trabajado, más sanado, y creo que eso es lo padre. ¿Para qué? Para poder compartir, para poder abrir un foro, que logremos también poder ayudar a otras personas que entiendan qué les está pasando, que nos están volviendo locas, por supuesto, que nos están volviendo locos, que nos están viendo monos con tranchetes. Eso es lo que queremos hacer. Oigan, bueno, muchas razones fueron las que me orillaron a poder separarme de mi última relación que tuve. Y una de las más importantes que me hizo tomar el valor y decir, ¿sabes qué? Creo que primero estás tú, fue el tema salud. Había una, había varios puntos en el tema salud, que no solamente es uno, es que aparte es tan complejo, y quiero de a poco a poco ir desglosando. Ok, uno de los puntos por los cuales me separé fue tema salud. Y de este tema salud, evidentemente vamos a ir desglosando. Uno de este tema salud, fue que tuve una crisis nerviosa y emocional, que ahorita ya por supuesto logro identificar a la perfección, y fue que estuvo a punto de darme una parálisis facial. Tema salud, un punto de tema salud es parálisis facial. Ok. Estaba yo muy estresado porque obviamente siempre era cumplir con muchísimas expectativas, con el que van a, que dirán, con que la casa estuviera perfecta, con que todo tenía que ser perfección. Recuerden que yo, no, yo, yo era el incomprensible, el que no sabía hacer equipo, y todas esas cosas que ya hemos mencionado en videos pasados. Ok. Entonces, tantas, y ahora ya lo entiendo, que yo vivía bajo un estrés diario. O sea, esto era diario estrés, estrés, estrés. Pero hubo un episodio en el cual yo una vez me vi que todo este lado me estaba como titilando, parpadeando, y yo me acuerdo agarrarme el ojo y decir, ya para, por favor. O sea, ¿por qué no se para? ¿Por qué no se para? Y yo en una crisis, ahorita ya lo identifico, una crisis emocional que por supuesto no sabía cómo manejar y cómo controlarlo, y que cerrando el ojo, por supuesto que no lo iba a solucionar. Y ahí se me vino a la mente en ese momento que mi abuela, cuando vivía, tuvo una parálisis facial y fue a dar al hospital. Y yo en ese momento le dije a mi mamá, oye, bueno, ya más adelante, yo era un niño, pero después platicando con mi mamá, le dije, ¿por qué mi abuelita, te acuerdas que le dio una parálisis facial? ¿Por qué fue? Y me dice, es que donde vivía, el ambiente donde vivía, era muy tóxico, y vivía bajo mucha presión, bajo estrés, y tras le dio la parálisis facial. Me acuerdo que le llevábamos, en ese entonces se empezaban a utilizar como unos aparatos muy gruesos, como que daban masajito y como que cosas así. Bueno, después, hace unos años atrás, mi mamá le pasa exactamente lo mismo, no a tal grado de mi mamá, pero sí como una semiparálisis. Vuelvo a lo mismo, le digo, oye mamá, pero ¿por qué te dio eso? Es que tengo mucho estrés, mi mamá tampoco sabe identificar, solamente estrés, estrés, estrés. Pero a estas alturas de la vida ya sabemos que ella también vivía con una relación de abuso. O sea, si se fijan bien cómo se va repitiendo el patrón de mi abuela, que vivía en un círculo tóxico de abuso emocional y de muchas otras cosas, mi mamá en una relación también igual con un súper narcisista, que la estresaba, la jodía horrible, y obviamente es el estrés diario. ¿Y quién creen que repitió el patrón? Por supuesto, ya no me podía quedar atrás. Y entonces se me viene este episodio de no manches, que mi abuelita le dio esto, mi mamá le dio esto. ¿Quién es el siguiente que le va a pasar exactamente lo mismo? Pues yo. Y ahí me cayó el 20 y dije, no, 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 no puede ser. Voy a terminar muy mal, porque los nervios evidentemente ya los traía, pero así, con una, viviendo en un círculo tóxico, con violencia diaria, con un montón de cosas que, bueno, ya se han hablado. Obviamente mi cuerpo, lo que hace el cuerpo y lo que quiero creer que hace es como que se está como defendiendo y es tanto estrés que lo va a sacar, que como no lo sabemos manejar, no sabemos cómo, cómo controlar, cómo trabajar las emociones, evidentemente lo, 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 ¿cómo se dice? Lo, el cuerpo lo somatiza. Entonces siempre el patrón familiar era tras, una parálisis. Y hace poco, hace unos años también le dio a una amiga, mi amiga le dio súper, súper rudo también, casi como mi abuelita, de que aparte te quedan secuelas, esas cosas te quedan como secuelas, si te da súper rudo te queda como el ojo colgadito, a mi mamá sí le quedó como una parte media chuequita. Y entonces, hace poco pude platicar con mi amiga, le dije, oye, quiero preguntarte por qué te dio a ti esa parálisis. Yo tengo mucha confianza, ya me atreví a preguntarle, le dije, quiero preguntarte por qué te dio a ti esa parálisis, porque quiero saber qué onda, qué show, ¿no? Y entonces me dijo que justo, bueno, igual, círculo de violencia en la familia, la pareja igual con ciertas cosas ahí muy tóxicas y todo el estrés, pues obviamente se lo cayó, no lo dijo y evidentemente el cuerpo lo sacó. Entonces, ahora siendo como toda esta conclusión, dije, y en ese momento, por supuesto, yo puse en un balance y me cuestioné qué tanto estoy dispuesto a sacrificar. Sí, o sea, en efecto, todo mundo ahí afuera va a creer que tengo la vida perfecta y que cómo sacrifica una cosa por otra y que, y que si ya no tiene la misma calidad de vida. ¿Cuál calidad de vida? Pregunto yo. Estar expuesto a que me dé una parálisis que ya me estaba dando. Estaba, esto yo lo sentía que me estaba, pero haciendo, pulsando, así que en la vida había sentido algo así. ¿Qué calidad de vida me hablan? No le veo mejor calidad de vida que estar tranquilo y tener mi salud al cien, perdón. Y recuerdo, tema salud, un solo punto, porque había varios, pero uno de ellos fue, no creo que tenga yo que estar cediendo mi salud por estar, y claro, a ver, si vivía del que dirán y de la imagen y de ETC, por supuesto que me preocupaba en ese momento el, el que vayan a decir y que la vida perfecta, ahorita ya me vale un pepino lo que la gente piensa, la verdad me da igual y por eso ya me atrevo a hablar de estos temas. Pero sí me cuestioné en ese momento de, Alex, ¿neta es tan importante esta relación y querer aparentar tan importante o más importante que tu salud? Y dije, no, no, no vale nada, ni el dinero, ni el estatus, ni las cosas materiales, no, uno con salud puede, puede hacer y deshacer y puedes levantarte y puedes empezar a creer. Pero, en mi caso, que vamos a ser realistas, pues yo me dedico a los medios de comunicación, a mis redes sociales, vivo mucho de la imagen, o sea, ¿se imaginan? La catástrofe que hubiera sido donde yo hubiera tenido una afectación de esta y evidentemente nada más ¿Quién hubiera sido la loca? No, pues tú, no, pues tú. Y claro, pues es el no saber cuestionarla ni gestionar tus emociones, por supuesto. Pero si también estás con alguien que diario te alimenta eso y te echa más carga negativa y más problemas y aparte no nada más vas lidiando con tus problemas. Ahorita yo solo lidio con mis problemas, pero en ese entonces yo tenía que lidiar con los problemas míos y los de, y los de la pareja. O sea, que recuerdan que también esos eran mis pedos, ¿no? Porque yo no sabía hacer equipo, porque yo no toleraba al amante, porque como yo no le toleraba al amante, como yo no le entendía a sus amistades, ni a su familia, ni nada, ya sabes, todas esas cosas. Entonces, todos eran mis, todo lo que existiera eran mis pedos y yo también me la creía y me la, y me la compré así, pero ahora ya no voy cargando con problemas ni pedos ajenos. O sea, caro con los míos y ahí cuestiono y gestiono y digo, ok, Alex, relájate, tú lo puedes solucionar. Y ahora sí puedo encontrar una solución, pero cuando alguien te carga problemas ajenos, no puedes encontrar una solución porque no son tus problemas y no vives en la mente de los demás y no puedes arreglarlo. Y ya entendí muchas cosas. Pero sí, ahora estoy muy agradecido y muy contento de decir, ¿sabes qué, Alex? La hiciste. O sea, entendiste que muchas cosas emocionales van a repercutir en tu salud. ¿Qué tanto estás dispuesto a seguir pagando o cediendo tu salud por cosas que dices, ¿en serio vale la pena? Y ahí me tocó poner en una balanza y en equilibrio, puedo decir, creo que no está tan padre, creo que no vale la pena, creo que no está chido estarle cargando a tu salud problemas que ni son tuyos. O sea, ahora resulta. Moraleja de todo esto, bueno, traten de saber gestionar sus emociones. ¿Hasta qué punto esto me va a afectar? ¿Hasta qué punto puedo cargar con esto? Bueno, ya que sea que sean mis problemas, evidentemente mi consejo es que si no son tus problemas, ni tendrías por qué estar cargando con eso. Pero que si sí son los tuyos, también decir, ok, ¿tienes solución? Si no tienes solución, bueno, no puedo hacer más. Estarme preocupando de a gratis no vale la pena mi salud por un problema que quizás sí tiene solución o que quizás no tiene, pero no puedo hacer más, punto. O sea, no están ya en mis manos, no está dentro de mis capacidades y ni de mi incumbencia. Entonces, eso fue uno de los puntos muy importantes temas salud. Recuerden, un solo hilo es este, pero hay otros hilitos por ahí que más adelante estaré compartiendo y comunicando. Pero sí creo que no vale la pena nada que te quite tu salud, porque de verdad, o sea, y ahorita ya, pues ya estoy como señora, como, pues ya soy una señora, evidentemente. Y ya no, no, no hay nada que pague la salud, de verdad, no. Yo hace tiempo tomaba muchos medicamentos, que si para el estreñimiento, que si para dormir, que si para el dolor de cabeza, porque diario me cargaban unos dolorzazos de cabeza, que para qué te cuento. Y ahora, de verdad, no tomo ni un medicamento. Me acabo de hacer unos exámenes, estoy perfecto de salud. ¿Saben lo gratificante que es estar con ese resultado? Me aplaudí. Es otra de las cosas que mega me aplaudo. Sí, porque también aprendí que la salud es parte de mi responsabilidad y que del amor propio también. Entonces, si yo me digo tener mucho amor propio, voy a cuidar de mi salud, de las personas con las que me rodeo, y también ya lo hago en lo laboral. O sea, es como si veo un ambiente que me va a causar más problemas que algo positivo, ¿sabes qué? Pues sorry, o sea, no es ahí. Yo ya no vuelvo a sacrificar mi tema salud. Afortunadamente me sentí que lo solucioné muy a tiempo. No sé si fue correcto o no fue correcto. Hice lo que pude para poder salvarme, salir, cuidar mi salud, que es de las cosas neta más valiosas que podemos tener el ser humano, que con eso de verdad podemos hacer ir y venir, subir, bajar, conocer el mundo, crear proyectos. O sea, yo quiero estar bien para seguir creando proyectos, desarrollando nuevas cosas. Y bueno, quería compartir eso. Creo que pon en balanza que tanto estás dispuesto. Yo no creo que sacrificar tu salud sea ni siquiera tema de pensarlo, pero pon en balanza. Ok, aquí puedo estar bien. Ok, un poco de estrés, pero lo puedo controlar y puedo gestionar ese estrés y esas emociones que me detona esta persona, ese trabajo y pon en equilibrio. Esa persona te genera un poco de estrés, pero también te da más compensaciones que con eso puedes solucionar otras cosas en tu vida. Bueno, dices que lo puedo gestionar, puedo hacer. Si no, de todas maneras, mi recomendación es que vayan con un especialista, con un psicólogo o alguien que les pueda proporcionar herramientas exactas, porque recordemos que esto es un proceso individual y que cada caso es súper independiente y que quizá yo comparto todo lo que yo he vivido y lo que he conocido y lo que lo que conozco desde mi experiencia. No podría hablar otra cosa, pero esa fue uno de los motivos principales por los cuales de uno de tantos, por supuesto, que me hizo como decir no, es momento de salir. Y desde ese entonces, la verdad, he estado muy tranquilo. Claro, con sus subidas y bajadas de emociones por otras cosas, razones, pero que ya me tocaba trabajar en ello, pero que ahora sí yo sé si les pongo una solución y aparte sé que sí les puedo poner solución a eso, porque depende de mí, ya no de segundas ni de terceras personas. No, no, no está padre, no está padre. Casualmente los tres casos que conozco de parálisis han sido por estrés en el mismo núcleo familiar. Entonces, sí, hasta en la familia hay que cuidar con quien te juntas, los amigos, el trabajo y bueno, ni se diga en la pareja. ¡Ay, qué fuerte, chavos becadoras! Y sí, hay que cuidar, hay que consentirnos, amor propio, eso es amor propio, cuidar de tu salud, de estar bien, de que te genera paz, cosas bonitas. Y bueno, espero que te haya servido este videíto. También si conoces a alguien que te resuene el caso de una parálisis facial o así, puedes compartirle este video y espero que también le haga ver cositas y que lo pueda iluminar para que pueda, pues por lo menos tomar una decisión más conscientemente. Les mando un fuerte abrazo. Si les gustó este video podcast, denle like, compartan, suscríbanse, activen las notificaciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video podcast. Yo soy Alex Reina. Hasta la próxima.